Cumbia Cumbia Al sonar los tambores Esa negra se amaya Y al sonarte la caña Va sonando sus tambores Es la negra soledad La que goza me construyó Esa negra sabe mucho de caramba Como su pollera colora Por eso le digo a mi negra esta linda Ven pa'ca Mi negra baila pa' gozar Su pollera colora Pa'ca pa'lá como la cosa soledad Con su pollera colora Así lo usa como la baila soledad Con su pollera colora Hey, ataca el hueso Oh, oh DJ Lugo De las metros Música 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 Cuando le canto a Soledad Me siento yo muy contenta Porque con su movimiento Si no es niña y ame Es la negra soledad La que goza me construyó Esa negra sabe mucho de caramba Como su pollera colora Por eso le digo a mi negra esta linda Ven pa' acá Con su pollera y colorada Ojo, ajá, mi negra pa' ira pa' gozar Con su pollera y colorada Pa' acá, pa' allá, como la goza soledad Con su pollera y colorada Así lo goza, como la baila soledad Con su pollera y colorada Muevela, muevela Que tiene sabor, que tiene sabor Y arriba de las mujeres, sí señor Muévela Y mueve, y mueve tu cuchi cuchi mami Mueve tu cuchi cuchi Y mueve tu cuchi cuchi mami Mueve tu cuchi cuchi Ay, ay, ay Que perra, que perra Que perra es mi amiga Que perra, que perra Que perra es mi amiga Que perra, que perra Perra no perrísima Y vámonos bailando para recordar Electrocumbia Te presentamos al hombre del sax, márcale Para ti, para ti, para ti Arriba, arriba Abajo, abajo No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ti No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ti ¿Para qué, mami? Tú eres mi mamita, rica y apetadita Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Bien, bien, bueno, tú estás bien, bien, bueno Bien, bien, bueno, tú estás bien, bien, bueno Mamita, mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ti No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ti Y ya se cansaron Y con las palmas para arriba Eh, 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 muévela, muévela Ajá, lo que no, lo que no Escucha, oye viejo Y con las palmas, arriba, arriba Eso, ajá, sí, síguelo De arriba de la maripa, acaba de llegar Y ahora todo el mundo tiene que bailar Vuelve la cadera mami con las manos arriba Vuelve la cadera mami con las manos arriba Volver la cadera, mami, con la mano arriba Volver la cadera, mami, con la mano arriba Y ahora sí todo el mundo con las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba